Nos encontramos en el Centro Agroempresarial y Acuícola del Sena, en el municipio de Fonseca, en el departamento de La Guajira. Hoy, acompañados del señor gobernador, el doctor Nemesio, y el señor alcalde del municipio de Fonseca, inauguramos una moderna sede del Sena. Vamos a formar más de 52 mil jóvenes de La Guajira en áreas referentes a la Cuarta Revolución Industrial y sectores que conforman la economía naranja. Esta moderna sede disruptiva, con ambientes de formación amigables, demandó una inversión de más de 14 mil millones de pesos. Muy complacidos, estamos acá en el departamento de La Guajira con la visita del director general del Sena, en la inauguración de esta sede, que es fundamental para el desarrollo al sur de La Guajira, y fundamental en ese desarrollo agropecuario, en ese desarrollo turístico que tanto estamos necesitando en esta zona.